¿Cómo vamos a cobrar por un casamiento a 100 pesos? Pero por favor, ¿qué va a pasar con el oro del Vaticano si no le ponemos un precio realmente con la caretía de la vida? Por favor, tengo entendido que ha sacado unos cuantos votos este negro. Yo no sé qué piensa la gente. ¿Qué piensa la gente? ¿Dónde vamos a parar con un papa negro? Hacer un gran shopping como estos shoppings norteamericanos llenos de luces, de cosas que traiguen a la gente. Nos hemos quedado sin pacientes. Por favor, nuestra clientela cada vez menor. Yo digo que es hora de cambiar de color. Es hora de cambiar de color porque un papa negro significa un papa bueno. Y a la iglesia le puede traer muchos beneficios. Por ejemplo, que se sume mucha más gente. Los negros somos más simpáticos, bailamos, cantamos. Y aparte, vos fijate, Michael Jackson, un referente... Doy alegría, porque doy alegría. Estos dos son unos amargos. A falta fiesta, a la iglesia falta fiesta. Yo le voy a poner fiesta. Alegría, globo, matraca, pito. Sobre todo pito, ¿no? La Argentina es un país que tiene para alimentar a más de 200 millones de habitantes. La plataforma. La plataforma. No conciliamos con el Estado. La plataforma. El árbol de cambios sociales. 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 ¡Sí, sí, sí! A luchar por la satisfacción, poniendo la bola, poniendo los huevos. ¡Correr al poder! ¡Luchar, vencer, al poder! Recuperar la cultura del trabajo, apertura de las fábricas.